¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido esta vez a mi canal. Hoy os traigo unas compras de Primark que son súper bonitas, no son muchas, pero os las quería enseñar. La verdad es que se me ha hecho un poco tarde el vídeo. Os lo quería haber enseñado antes, pero no ha podido ser. Pero, de todas maneras, os las quiero enseñar, ¿vale? Entonces, ya digo que son cosas muy chulas y vamos a empezar. Mira, compré estas zapatillas para estar por casa, que me parecen unas chuladas, son así como, bueno, rojitas con borrellito aquí y tiene como purpurina. La verdad es que me parecen súper bonitas, son calentitas y esta es la suela. El precio, porque algunas cosas las sé seguro y otras, si no os las digo, las dejaré por aquí para que sepas exactamente cuánto cuestan. Me parecen como muy navideñas, claro, y muy cómodas, son muy cómodas y las llevo súper bien. Así que esto está súper bien y no eran muy caras, ya os dejaré el precio. Otra cosa que compré son unos calcetines. Yo lo que pasa es que intento comprarme calcetines que no son solamente, bueno, me gustan, los de colores me gustan, los de dibujos me gustan, pero luego no me los sé combinar muy bien, no me gusta que se vea, digamos, el dibujo con la ropa, no me acaba de convencer. Entonces lo que hago es comprarme los de colores, sobre todo de color negro, pero para que no sean simplemente negros o que no sean tan aburridos, que tengan algo. Pues en este caso me compré estos que me gustan mucho, bueno, son varios pares, así que no son muy largos tampoco, ni tampoco muy gordos porque luego no me caben las botas, ni nada. Y compré estos, no sé si los veis, pero son diferentes los colores, ¿vale? También como con purpurina, brillito y cosas de esas. Y luego también este color, este, este de aquí y este de aquí. ¿Veis? Además, lo bueno que tiene esto es que cuando lo metemos en la lavadora y luego no sabemos emparejarlos, pues que tengan estos detallitos nos vienen súper bien, porque si todos son negros tienes que estar fijándote un montón para emparejarlos y a veces incluso te equivocas y al final acabas llevando un calcetín de cada tipo que a mí ya me ha pasado. Así que están súper bien. Os voy a enseñar unos pendientes que me los he puesto mucho estas navidades y son súper pero bonitos, que son estos de aquí. Me los voy a poner para que los veáis así puestos. Cuestan 3 euros y la verdad es que son una monería. No sé cómo los veis, pero a mí me parece que son muy monos. De hecho, me los voy a dejar puestos así durante el vídeo para que veáis exactamente cómo quedan. Y bueno, de este tipo había más. Estos son navideños, pero a ver de este tipo así de aritos y todo eso, pues podéis encontrar más, ¿vale? Podéis encontrar más. Nada, me parecen súper chulos. Bueno, otra cosa que compré es la diadema que llevo puesta, que bueno, me la quito para que la veáis mejor. Es una diadema negra con pelito y parece una tontería, pero la verdad es que sí que abriga. Da calorcito y ahora viene súper bien. Es anchita y además pues combina con todo. Entonces me parece ideal. Me la he puesto una barbaridad. Ha sido una de las diademas que más me he puesto durante esta época. Me gusta mucho. Estaba también en un tono como mostaza o algo así, que también estaba muy chulo y no descarto comprármelo porque bueno, en un principio pensé este que va con todo, pero el mostaza es muy bonito. Vale, pasamos a una cosa que yo me compro mucho en Primark y son estas limas de uñas, estas de aquí. Son baratitas. Estas me han costado dos euros. Son muy bonitas, suelen ser muy bonitas. Estas, pues os enseño. Vienen normalmente en packs de cuatro, como estas que veis. A ver esta que no quiere salir. Y son las básicas. Pero bueno, aquí pone Nails on Point. Tiene cositas así y tal. Estos son... ¿Cómo se llama esto? Melocotonia. Esta lleva una parte de purpurina a tope y otra lisa. Ay, me cae. Y esta ya florecitas. Vale, las dos partes. Ya digo que son las básicas, pero que son las que yo utilizo y además son tan cookies que... Y lo que hago, pues se me van acabando, las voy tirando, se me van acabando. Se me van gastando, las voy tirando y voy reponiendo. Así que por el precio que tiene me parece que están muy bien. Y ya digo, las últimas, las anteriores a estas, por ejemplo, fueron de Disney, de Dumbo y también súper bonitas. Y bueno, pues como van sacando diferentes dibujos, diferentes diseños, pues bueno, todos son súper bonitos. Así que os va a gustar. Cualquiera que veáis, os va a gustar. Luego cogí una cosa que digo, me voy a arriesgar porque vamos, no sé yo cómo iba a ser esto. Esto es un turbante, ¿vale? Esperad que no me acuerdo. Ah, sí. Creo que es un turbante para... Creo que era para maquillarnos. Para maquillarnos. Es así como tipo princesa. Entonces pues... Pues no, lo podemos poner. La verdad es que esto no lo he utilizado, ¿vale? Pero tengo otros y he utilizado otros. Pero está muy chulo. Está muy chulo. Si queréis me lo pongo y así lo veis porque si no, no vais a verlo. Bueno, en teoría os lo podéis colocar aquí, os lo podéis colocar aquí. Retira muy bien el pelo y nos podemos maquillar y vamos, pues, súper, súper monas, la verdad. Y bueno, si queremos ponérnoslo para salir, pues igual, tampoco está del todo mal, ¿vale? No sé. Podríamos ponérnoslo. Yo creo que era para maquillar. De verdad que no lo he utilizado, pero quiero recordar eso porque he tirado la caja. Pero bueno, así doradito y eso está súper bien. Y hablando de doraditos y tal, pues... cogí este, que esto es un gorro de ducha y es enorme. Es un turbante de estos de ducha, un gorro de ducha tipo turbante, ¿vale? Es de la misma, como de la misma tela que esto y es grandísimo. Es estos que son para... Es muy chulo, ahí lo veis, como le sienta en el dibujo. Y es un... Cuando lo saqué, digo, vaya tela, pero es súper bueno porque además de grande lleva como por dentro como tipo toalla, es como un tejido tipo toalla, ¿vale? que ayuda a que el pelo esté seco. Y... Y entonces me parece, pues ya digo, una pasada. Es así. Se llevaría así. Y... Y nos cubre por completo el pelo, aunque lo llevemos así largo como el mío, pues me lo recoge súper bien. Y la verdad es que es como muy... Muy fácil, ¿no? Entonces ya digo, vuelvo a enseñaroslo como quedaría, ¿vale? Que sería una cosa así. Y está guay, y está guay. Además, 2,50 euros me costó este y yo creo que más o menos me costó este lo mismo. Vale. Y ahora os enseño, antes de volverme a poner la... La diadema, os enseño este coletero que también me gustó un montón. Evidentemente solo es para Navidad, porque ya no tiene mucho sentido después de Navidad. Pero bueno, es un coletero que si lo desbloquemos poner para casa, lo que sea. Pero que está súper bien, súper bien. Y bueno, nos podemos hacer nuestros recogidos, nuestras coletas, para que se vea mejor, así más, tal. Bueno, lo vi muy gracioso y me gustó. Y después os voy a enseñar algo que yo hacía tiempo que me quería comprar y no me compraba porque no lo encontraba realmente como yo quería. Y de repente ahí en Primark pues lo encontré. Y es un... No sé cómo se llama exactamente. Un difusor de perfume o algo así. Pero es que es perfecto. O sea, es perfecto. Es rosa, con esto de aquí que ponemos nuestro perfume dentro. Así como en las películas. Y nos lo dejamos en el tocador, ¿vale? Y entonces pues nada, tiene ahí un ronjerito, ¿vale? Entonces todo y oye, queda... Es que es bonito, bonito, ¿eh? O sea, es que me encanta. Esto también me gusta muchísimo. Bueno, y hasta aquí estoy revisando como siempre, que no me falte nada para enseñaros. Hasta aquí las compras de Primark porque ya digo que no son muchas pero las quería enseñar porque yo creo que son chulas. Que tiene cosas chulas y que si queréis pasaros por ahí pues ya sabéis que vais a encontrar cositas así. Y nada, espero que os haya gustado y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo.